Las 10 mejores marcas de autos bajo mi opinión, bajo lo que pienso y también por supuesto bajo lo que ustedes piensan Muchas veces me han dicho que cierta marca de autos es muy buena, yo pensé lo contrario y al final investigando ustedes tenían razón Es por esto que a continuación permíteme presentarte las 10 mejores marcas de autos en lo que va en 2021 tirando para 2022 y también wow, muy recomendable Número 10, Ford Ford no es para todos los mercados, Ford no es una marca que puedas comprar en todos los países Pero donde se vende y se comercializa bien, Ford es una de las mejores marcas que hay, te explico algunos puntos Ford tiene algunos de los autos más pero más resistentes y también más prestos a trabajar Aquí trabajamos fuerte, trabajamos duro, trabajamos cargando cosas y por supuesto un Ford de cualquier tipo sería una buena adición a tu colección de trabajo En Ford encontramos una gran cantidad de autos pero especialmente sus camionetas 4x4, sus pick-up son las que generalmente resplandecen entre toda la constelación de autos que también ofrece la misma marca Y es por esto que mi opinión en puesto número 10, solamente porque estamos en América Latina la lleva Ford tranquilamente Número 9, Suzuki Suzuki sí sé que nos trae autos malos, autos inseguros pero también nos trae autos buenos, motocicletas buenas Pero enfocándonos en los autos son bastante buenos, son bastante apropiados los buenos que tienen, los buenos ejemplares Y son autos que por lo general tienen dos puntos importantes, el primero de ellos es que son autos para durar Y el segundo de ellos es que son autos interesantes, son autos bonitos tanto por dentro como por fuera, siempre y cuando los elijas bien Número 8, Volkswagen Volkswagen, todas las marcas de Volkswagen, estoy hablando de todas, de Audi, de Lamborghini, de lo que quiera, de sea Todas las marcas de Volkswagen me parecen buenas, todas son cortadas por la minera, hechas bajo el mismo desarrollo, bajo el mismo pensamiento Son otros generalistas de calidad, las marcas generalistas y temer lujo, son autos de lujo de muy buena calidad Y reconocidos a nivel mundial por su lujo de aportiguismo extremo Y es por esto que yo considero que Volkswagen, todas sus marcas y todos sus modelos son considerados autos buenos Uno que otro por ahí que son hechos específicamente para América Latina Con algunos de los autos que tal vez decepcionan un poco Pero si eliges un Volkswagen bien elegido, que vaya con tus necesidades y que vaya también junto con tu estilo de vida y tus gustos Podrías llevarte un autazo, que sin duda de algunas no te vas a arrepentir bajo ninguna circunstan Volkswagen es una marca muy buena que ha venido con nosotros muchísimo tiempo Es propietaria de muchas marcas sorprendentes Y en mi opinión sea fácilmente, muy fácilmente la octava posición de este Número 7, Mercedes Mercedes-Benz es la marca de lujo alemana más confiable de entre todas las marcas alemanas de lujo que hay por ahí Que se compiten en el mercado mundial y por supuesto que son muy populares entre nosotros Pero en todo este universo de autos de lujo, considero que Mercedes-Benz hace los más resistentes, los más confiables Los que al futuro puedes pensar quedártelos, ya sea antiguo o moderno Porque siguen haciendo sus autos muy confiables Aún así sean turbo cargados, aún así estén llenos de tecnología y de comodidades y de lujo Mercedes-Benz sigue haciendo autos extremadamente confiables No reportan muchas visitas al taller, no reportan muchos inconvenientes para sus propietarios Y esto es sorprendente, bajo la mirada de que son autos de lujo Que suelen fallar, suelen valorarse con mucha normalidad Pero Mercedes-Benz todo lo contrario, buenos autos, bien bonitos, muy lujosos Y sobre todo muy resistentes y duradero Número 6, Nissan Nissan está por encima de Mercedes-Benz simplemente porque es una marca más generalista Más para el pueblo, más para todos nosotros Más accesible y alcanzable que podemos ver de primera mano Por supuesto, muchos de sus vehículos son superventas Muchos ejemplares de Nissan son preferidos por las familias todos los días En cantidades increíblemente grandes Pero Nissan, aparte de su transmisión CDT Si tú te consigues un buen auto manual o una buena transmisión automática simple Tampoco debes tener mayores inconvenientes, mayores problemas Y por supuesto, una marca que sus motores, sus chasis y todo eso está hecho para durar Para resistir a lo largo del tiempo Y es por esto que Nissan considero yo que le va bastante bien en tema de ventas A pesar sí que ha hecho cosas que no debió A pesar sí que ha hecho cosas que tal vez han decepcionado a sus propietarios en todo el conglomerado Considero que Nissan es buena marca y todo el mundo lo sabe Y aún así tenga detectores, todo el mundo quiere compasión Número 5, Mazda Mazda está tratando de implantar su propio segmento de autos de lujo baratos Y parece que lo está logrando Si bien Mazda antes era más barato de lo que es hoy en día Mazda es una marca que podemos confiar en el tema de que son muy confiables Y si bien se ha creado el eslogan Mazda problema Mazda es una marca que está representando durísimo Que está tratando de impulsarse todos los días Se desarrolla, piensa qué hacer, piensa qué mejorar constantemente Para ser más atractiva Y aunque tal vez no tenga los mejores modelos del mundo Tiene autos que se sienten diferentes Que se siente muy muy convincente Al lado de los demás japoneses generalistas Mazda se siente de lujo, bien armado, bien hecho Y con mucho esfuerzo detrás Puesto que en mi opinión Mazda se lleva fácilmente la quinta posición de este conteo Número 4, Subaru Subaru es una marca que es para gente especial Para gente que le gusta viajar Para gente que está ahí buscando que hacerlo fines de semana A dónde viajar, a dónde conocer Y por supuesto a dónde llevar a la familia y a los amigos Subaru es una marca especial Que tal vez no se comercializa mucho en América Latina Se debería comercializar más claro que sí Porque son muy confiables A pesar de que tengan el motor boxer Y toda la tecnología que podrías pedir Subaru hace autos también generalistas Con tracción all-wheel drive Siempre en las cuatro ruedas Y es una marca buena Es una marca que puedes confiar Con la cual puedes viajar siempre Y no vas a tener mayores problemas Siempre y cuando Y igual que a cualquier otro auto Que haga sus mantenimientos preventivos correspondientes Y todo bien Número 3, Honda Honda es una marca especial Muchas veces Y mal visto Que es muy caro Que sus mantenimientos son caros Que sus repuestos son imparables Nada que ver Honda tiene repuestos muy baratos Muchas veces Sus mantenimientos no necesariamente Tienen que ser costosos Que en todos sus modelos Que si bien los modelos más grandes Obviamente van a ser más costosos Los modelos más generalistas Y también los van a ser mucho más baratos Pero todos tienen beneficio De ser motores V-Take De ser muy bien hechos Muy bien armados Con mucha atención al detalle Y mucho cariño Y eso hace que Honda sea tan especial Y tan querido por tantísimas personas Es una marca muy confiable Muy recente Muy adorable Y con muchísima historia por delante Mucha historia que sus clientes Y por supuesto Los futuros clientes y familias Que están dedicadas A ser fanáticos de Honda Saben y comparten con las personas Yo creo que es una de las mejores marcas del mundo Una de las 10 mejores marcas de autos Que se venden en América Latina Por lejos Número 2 Toyota Toyota ya sabemos Que es la superventa de América Latina Que es la reina prácticamente del mundo Controla todo Controla lo que quiere Y hace lo que quiere Pero Toyota tiene toda esta reputación Y todo este poder por algo Es una de las mejores marcas del mundo Y no se lleva a primera posición Por un buen motivo Pero Toyota nos vende todo Nos vende todo Que nos funciona Que nos sirve Que realmente nos ayuda Toyota nos vende todo Y vivimos prácticamente cómodos Gracias a Toyota En muchos sentidos Y en muchos aspectos Toyota tiene modelos increíbles Como modelos generalistas Y modelos muy aplicados Para nuestra sociedad El día a día Del consumismo De morarnos Y ahorrando combustible Todo lo que se pueda Número 1 Lexus Es de Toyota Pero es el amor de Toyota Es una fábrica Una empresa Hecha con todo el cariño Dedicación Y también tiempo de Toyota Lexus es mejor que Toyota Porque es un nivel más arriba Para ellos mismos Para su propio desarrollo Y desde los corazones De los mismos toyoteros Sabemos que Lexus Es el hijo engreído de Toyota Tu mejor representante Y la mejor faceta de Toyota Tal vez sean autos de lujo No sean autos costosos Pero si algún día Inclusive de segunda mano Tienes la oportunidad De comprarte un Lexus Que es un Toyota En su mejor expresión Si este video te gustó Por favor Regálame un me gusta También suscríbete a mi canal Que me veré muchísimo Que tengas una buena semana Muchas gracias Y hasta la mañana Chao Hola muchachos Sean todos ustedes Bienvenidos a un nuevo video En el canal Mi nombre es Franco Con ustedes Acompañándolos el día de hoy Aquí abajo vas a encontrar Mi Instagram oficial Para que puedas seguirme Y podemos conversar por ahí De manera más directa Me puedas comentar tus dudas Y yo siempre te puedo responder De una manera más rápida Sígueme que siempre ayuda De una manera más rápida